Nosotros estamos aquí, no de vacaciones, estuvimos resolviendo algunas cosas, pero estamos tomando este momento para recrearnos un poco, así que nada, bendiciones, suscríbanse al canal, no se olviden, y también recuerden de que volvemos a poner nuestro curso de merengue para que todos ustedes se gocen, así que nada, estamos aquí gozándonos y espero que ustedes disfruten de este video. Gracias por ver el 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 video.